Bienvenido al Grupo Libertad y Democracia Si algo continentalmente reclamaba, casi con angustia, por estos días era la necesidad de un contrapeso efectivo al foro de Sao Paulo, a su expansión destructiva por América Latina. Afortunadamente surgió una importante iniciativa por parte de presidentes en ejercicio y expresidente al conformar el que han denominado Grupo Libertad y Democracia. De esto hace menos de 15 días. Bienvenido se hace valioso aporte a la defensa de los más importantes valores políticos. Por alguna razón no le hemos dado la publicidad ni la importancia debida, a mi parecer, a esta fundamental idea. ¿Será por el fracaso de tentativas anteriores tibias y desenfocadas? El relevante grupo lo integran mandatarios y exmandatarios iberoamericanos. Haber sumado a España cobra destacada función en la actualidad. Está compuesto por Mario Addo Benítez de Paraguay Felipe Calderón de México Iván Duque de Colombia Vicente Fox de México Guillermo Lazo de Ecuador Mauricio Macri de Argentina Andrés Pastrana de Colombia Sebastián Piñera de Chile Mauricio Rajoy de España Jorge Quiroga de Bolivia José María Aznar de España Así como han sumado por estos días a la expresidenta de Bolivia y presa política de ese país, Yanín Añez Como también a la expresidenta panameña, Mireña Boscoso, en los más recientes movimientos del grupo Que inician con agilidad su accionar El grupo produjo una primera declaración fundacional en la que recogen sus principios y objetivos Allí expresan que son conscientes de la necesidad de un espacio de discusión y reflexión acerca de los caminos para fortalecer la libertad y la democracia en América Latina Los derechos humanos y el Estado de Derecho Manifiestan su preocupación por el debilitamiento institucional, político, económico y social que afecta a la región Y buscan colocar sus fuerzas y capacidades en función del fortalecimiento de la democracia y la libertad Así como su instauración donde no existan Así lo expusieron en Santiago el 17 de este mes Sus movimientos comienzan a sentirse con el pronunciamiento acerca de la necesidad de que en el Ecuador se respeten los acuerdos constitucionales que permitan al presidente Lazo cumplir con el periodo estipulado de su mandato Sin obstáculos al margen de la ley que impidan su sostenimiento en el poder por el tiempo establecido Por cuanto resulta fundamental para la democracia que se atengan a contemplar sin cortapisas los laxos Dado que la interrupción irregular de los mandatos presidenciales abusando de los mecanismos institucionales y transgrediendo las garantías constitucionales Genera daños a la salud de la democracia, el bienestar de los ciudadanos y el progreso del país Y una hora posición al respecto de lo que ha venido ocurriendo en Ecuador De tal modo que la voluntad de Sebastián Piñera como anfitrión ha dado buenos resultados Se ha creado un grupo promotor de la democracia y la libertad en el continente Que viene a sufrir la ausencia por inercia del grupo IDEA y que seguramente se consolidará en procura de plenar el expansionismo producido desde Cuba Ese que ha venido socavando las bases democráticas de la América Latina Destruyendo países como Venezuela o Nicaragua Vulnerando los derechos humanos en el continente y produciendo hambre, miseria, ruina, corrupción, terrorismo de Estado La expansión del narcotráfico, desplazados en busca de una vida Quiso darle la bienvenida y el máximo respaldo al grupo Libertad y democracia de presidentes y expresidentes de América Latina y España Por el presente tanto como por el futuro de nuestros países Su accionar se seguirá sintiendo en los próximos días y años Sus frutos los veremos tal vez no tan pronto como se desea Pero serán de suma importancia para la estabilidad y felicidad en nuestros pueblos Debemos además de agradecer profundamente la conformación de este grupo de eminentes demócratas libertadores Ponernos todos los demócratas a la orden para la difusión de estas ideas Y el máximo fortalecimiento del grupo en cada país de nuestra región Aportando nuestra mayor contribución por el bienestar de Iberoamérica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!